Nosotros amamos al CED, ¿por qué amamos al CED? Yo amo al CED porque aquí mi familia y yo conocimos a Cristo. Yo amo al CED porque aquí hemos sanado, Dios nos sanó de unas terribles enfermedades a mi esposa y a mí. Yo amo al CED porque yo en mi casa se firmo al Señor. Nosotros amamos al CED, ¿por qué amamos al CED? Yo amo al CED porque aquí fue donde conocí a Dios. Yo amo al CED porque aquí me curó de enfermedades y me está curando de muchas más. Yo amo al CED porque está reconstruyendo mi matrimonio. Nosotros amamos al CED, ¿por qué amamos al CED? Yo amo al CED porque Dios me generó de las drogas y del alcoholismo. Yo amo al CED porque aquí conocí a mi esposa y nos casamos y tenemos dos bellos hijos. Yo amo al CED porque tenemos los mejores cantores de los años. Nosotros amamos al CED, ¿por qué amamos al CED? Yo amo al CED porque aquí encontré el camino, la verdad y la vida. Yo amo al CED porque Dios me libró de la muerte. Yo amo al CED porque Dios está restaurando mi vida. Y nosotros amamos al CED, ¿por qué amamos al CED? Yo amo al CED porque aquí me reconstruyé con Dios. Yo amo al CED porque a pesar de que no creía en el matrimonio, Dios me cambió y aquí me casé. Yo amo al CED porque por 24 años mi esposa y yo aquí estamos sirviendo al Señor. Y nosotros amamos al CED porque a pesar de que no creía en el matrimonio, Dios me cambió y aquí estamos sirviendo al CED. Yo amo al CED porque aquí conocí a Cristo. Yo amo al CED porque aquí Dios me dio una esposa y yo amo al CED porque aquí Dios me dio una esposa. de estabilidad y me dio una hija bien linda. ¿Aleluya? Nosotros amamos al CED. ¿Por qué amamos al CED? Yo amo al CED porque aquí conocí a mi bonita esposa. Yo amo al CED porque aquí conocí Dios me dio nuestra hermosa hija. Y yo amo al CED porque aquí fue el que me abrió las puertas. Yo amo al CED porque esta es una iglesia de milagros Yo amo al CED porque somos una iglesia misionera Yo amo al CED porque aquí se siente la unción del Espíritu Santo Yo amo al CED porque aquí hay amor y una familia de Cristo Nosotros amamos al CED porque amamos al CED porque por 30 años ha sido la mejor iglesia de la Valle de San Fernando ¡Aplausos!